¡Ajá! Prepárate porque la vas a pasar mal porque te voy a pegar un baile morboso no vas a saber ni dónde estás parado y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda Los pongo a bailar la pelúa Y que no baile que lo despeluzcan Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo soy un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les tiro el basol Maldito por no Ahora los míos